Ha llegado el momento donde hay que encontrar Y que suba la temperatura con el gobierno Siempre, siempre, siempre Ay, no te desesperes y ten paciencia Que toda la vida viene No se trata de velocidad, sino resistencia A lo que es lo que se quiere Por eso dale cuenta que muere la cabeza Vamos a gozar la vida, que la suerte llega Por eso dale cuenta que muere, sacude los temores Cuando te metan tus amores Y para el neve que a mi amor Y sale, sale, sale los amores Y cuando se nace como una nena de los corazones Y sale, sale, sale los amores Y aquí la llana de brillante se lleve los amores Y se lleve los amores, se lleve los amores Se lleve los amores, se lleve los amores Y no te desesperes, que no hay urgencia Que llegue cuando llegue Que la vida no te retiré, sino de inteligencia Y yo sé que tú puedes Por eso dale cuenta que muere la cabeza Y jamás no salta bien, pero no la suerte llega Y con eso dale cuenta que muere, sacude los temores Y no te desesperes, que no te desesperes Y no te desesperes, que no hay urgencia Y también que vengan, 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 vengan Esa luz será segura en el aire de los corazones Suele, suele, suele los tambores Y aquí hay ganas de brillar y se lleven los colores Y se lleven los colores, se lleven los dulces Se lleven los colores de los tambores Y se lleven los colores, se lleven los dulces Se lleven los colores Que traigan la vida y felicidad, que traigan luz y la frededad Pasan mis hermanos, que traigan un niño sano Si te aboramos y queda, y una vez que se acabe la guerra No nos con tozo, salen los colores Y se lleven los colores, se lleven los hombros Y se lleven los caminos Y se lleven los caminos Y se lleven los colores, se lleven los colores Y se lleven los colores Y para adelante que a mi voz me va a ver Y se le, se le, se le, los tambores Es como se le aseguran en mi corazón Y se le, se le, se le, los tambores A mi la cana de bien y se lleven los dolores Y se lleven los tambores, se lleven los tambores Y se lleven los tambores, se lleven los tambores Y se le, se le, los tambores Y se le, se le, se le, los tambores